Francisco Rodríguez Pratt se unió en el 2007 a la última temporada del reality de la cadena televisiva de Mega, la Academia Mecano, donde fue el octavo eliminado. En 2009 obtuvo el segundo lugar en Hombre al Agua, versión chilena del programa de televisión español de Telecinco llamado Wipeout. En enero de 2009 se unió al programa juvenil de TVN, Calle 7, cuya sinopsis es de competencias. En la primera temporada consiguió el tercer lugar. Se retiró poco antes de finalizar la segunda temporada para integrarse a Pelotón. El 28 de marzo de 2010 Francisco se coronó como ganador de Pelotón y de los 50 millones de pesos. chilenos que el programa entregaba, donde previamente le habían otorgado el rango de alférez de Pelotón. El 6 de junio de 2010 junto a su compañera Maite Orsini quedaron como ganadores de la tercera temporada de Calle 7 y de los 6 millones de pesos chilenos que el programa otorgó para la pareja. El 16 de junio de 2010 efectuó su lanzamiento como cantante en el disco de Calle 7, con su tema llamado Tus Besitos, producido por Rigeo. El 17 de agosto de 2010 debutó como actor en Amores de Calle en el episodio Siliconas de Amor. El 19 de septiembre de 2010 y por ocasión de la parada militar del Bicentenario de Chile formó parte del grupo de 200 personas civiles que por primera vez participaron en dicho evento portando una bandera del país y representando cada quien a un sector del mismo. En su caso la juventud, en enero de 2011 dejó de ser competidor para convertirse en comentarista técnico de las pruebas de Calle 7 en su quinta temporada. Para febrero del mismo año se dio su internacionalización al integrarse a Calle 7 Paraguay por un año. El 27 de julio de 2011 junto a su compañera Florencia Conde quedaron como ganadores de la tercera temporada de Calle 7 Paraguay y de los 100 millones de guaraníes que el programa otorgó para la pareja. El 1 de agosto de 2011 se convierte en instructor de la competencia en la cuarta temporada de Calle 7 de Paraguay por el equipo rojo junto a Lourdes Aguilera. Se retiró del programa el 16 de diciembre. El 11 de agosto de 2011 se lanza el nuevo tema de Calle 7 Paraguay donde participa acompañando al dúo Nicolás Newman y Edwin Storrer. El 15 de septiembre de 2011 se da a conocer por medio de la revista de Calle 7 Paraguay que realiza un proyecto musical junto a Nicolás Newman y Edwin Storrer. El mismo es un grupo llamado Parqui. Par es por Paraguay. A R por Argentina y Chi por Chile haciendo referencia a la nacionalidad de cada uno. Su primer lanzamiento es el sencillo Hola a mi amor. El 1 de febrero de 2012 se integra al programa juvenil Gingo del canal chileno CHV. El 4 de marzo de 2013 ingresa a la duodécima temporada de Calle 7, la cual ganó el 31 de mayo del mismo año, dos veces, junto con su otra compañera Fernanda Gallardo, quien también fue ella que ganó tres temporadas consecutivas. El 4 de noviembre de 2014 se unió al programa juvenil de ATV Combate, cuya sinopsis es de competencia. La cual ganó con el equipo verde y obtuvo el título de Mejor Combatiente de la temporada. En 19 de enero de 2015 ingresa a la séptima temporada Combate. Lanza el sencillo Yo no fui, junto a Mario Hart y David Cegarra. El 24 de junio de 2015 ingresa a la octava temporada de Combate, la cual ganó con el equipo rojo y obtuvo el título de Mejor Combatiente de la temporada. Por segunda vez, el 5 de noviembre de 2015 ingresa a la novena temporada de Combate, la cual ganó con el equipo rojo. El 15 de febrero de 2016 ingresa a la décima de Combate, y fue designado como capitán del equipo verde, la cual ganó. También obtuvo el título de Mejor Combatiente de la temporada, por tercera vez. El 11 de julio ingresa a la onceava temporada de Combate. Fue designado nuevamente como capitán del equipo verde, la cual ganó. El 12 de septiembre ingresó a la doceava y la última temporada de Combate. Fue tres veces designado como capitán del equipo verde, la cual ganó.